Tiret Matín, del 27 de junio de este año 2011, ha articulado Chávez está hospitalizado en Cuba. Y también dice este diario, bueno, que por medio de fuentes que Chávez está grave, de fuentes que no se han querido identificar que Chávez está grave porque fue operado de urgencia. Y realmente esto nos lleva a una reflexión. ¿Por qué Chávez no se operó en Venezuela? ¿Por qué se vio grave? Por eso se fue a Cuba, para protegerse. Y si a él le pasase algo, quedarse en Cuba, y que en Cuba, bueno, desde Cuba se gobernase Venezuela. Esperemos que no sea así. Porque en Venezuela no le deseamos a nadie la muerte. Esta noticia se ha movido aquí también en París. Yo he ido a la plus a droite a preguntar sobre Chávez y me han dicho que Chávez es un populista, que él irrumpió un gobierno democrático, el gobierno de Carlos Andrés Pérez, y que realmente ellos consideran que no es ni de derechas ni de izquierdas. Les habla Carlos Alberto Acosta Suárez, desde París. Gracias por su atención, como siempre. Este artículo lo pueden ver buscando por www.directmatin.net para más información.